DJ Lore, bombas Por lo odio, por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Porque sigue con este reflejo El de tu dueño que nos demanda Sigue ahí por este reflejo Pero tu c*** te quedó grande Él es un niño, no es un hombre Esa sonrisa, una lágrima esconde Porque ese es el que rompe los platos Pero yo soy el que te responde Y yo no soy maliante como antes Pero si se pone bruto, que se aguante Y si una broma, olvide con todas Por cuánto tiempo más Ese c*** lo vas a aguantar Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Pero cuando lo veo contigo Yo sé que por él Sé que es irónico, lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser Ahí viene con los ojos rojos Otra vez Pero cuando lo veo contigo Yo sé que por él Sé que es irónico, lo odio Por tocar tu piel Pero cuando lo veo contigo Quiero ser DJ Lorena Vamos ¡Suscríbete al canal! No sé si no te lo pillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!